Y esta es la historia que sucedió allá en Veracruz La historia de la pata, a que pata Una pareja paseaba el domingo por el parque Se encontraron a una pata que había perdido su madre La llevaron a su casa porque el hombre le gustó Ella no quería la pata, ella no quería la pata Y empezó la discusión Mete la pata, saca la pata, mete la pata, saca la pata Mete la pata, saca la pata, mete la pata, saca la pata Métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala Terminaron metiendo la pata ¡Ja, ja, ja! ¡Qué historia! ¡Qué historia! ¡Ja, ja, ja! ¡La historia de la pata! Una pareja paseaba el domingo por el parque Se encontraron a una pata que había perdido su madre La llevaron a su casa porque al hombre le gustó Ella no quería la pata, ella no quería la pata Y empezó la discusión Mete la pata, saca la pata, mete la pata, saca la pata Mete la pata, saca la pata, mete la pata, saca la pata, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala. Terminaron metiendo la pata. Y para todo México y el mundo entero. Desde Tampico, Tamaulipas, esta es la música, que es tu música. ¡Corre! Mete la pata, saca la pata, mete la pata, saca la pata, mete la pata, metela, sácala, métela, 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 sácala. Terminaron metiendo la pata. ¡Y nuevamente! ¡Aquí está! ¡Mi síntesisador! ¡Sí, señor! ¡Rap! ¡Y esto es! ¡Hugurri! Mete la pata, saca la pata, mete la pata, saca la pata, mete la pata, mete la pata, Saca la pata, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala Terminaron metiendo la pata